Bueno ¡Ay, intocables! Ya gritan llores los habladores La comadre Marta Gamal de Callejas Saludos también a su esposo Edith Callejas Saludos para toda la familia de los fundadores también De la familia de los intocables Ella me acuerdo siempre ¿De qué más se acuerda usted? ¿A ver? ¿De quién se acuerda usted? A ver, de los fundadores del campo ¿De qué se acuerda? A ver, del padre Adolfo Tintaya Ay, 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 sí La esposa, ¿cuál es el nombre? Elena de Elena, creo que si no me equivoques Un abrazo también para La comadre Elena de Tintaya Y al padre Adolfo Tintaya Y estamos gracias al apoyo de importaciones y exportaciones Angitex Marieta de telas importadas para mantas, polleras y centros A precios económicos, ventas por mayor y menor Estamos ubicados en la avenida Bautista número 1033 Lado Banco PNB de la zona Garita de Lima Y en Desaguadero en la calle Gaby Frente a la alcaldía Contactos al 772-358-38 Y al 712-23-9-74 Importadora y exportadora de telas Angitex Saludos a toda la familia de los estocables de Pilla Copacabana Así es, el sábado estaremos Por supuesto, acompañando a las diferentes fraternidades Que participaron este fin de semana Esperemos que no haya muchos baches Y bueno, y como siempre Recomendarles que si usted tiene menos este fin de semana No exageren con el consumo de bebidas alcohólicas Y hacemos daño a nuestro folclor Y también a nuestra salud Es una recomendación de su programa Contactos con el Bolivia Esta recomendación la venimos a hacer Así que Contactos con el Bolivia Salto al aire No exagere en familia El peor enemigo de nuestro folclor Creo que son los otros fines Exagerar los fines de semana A no cuidar A no cuidarnos porque Último se ha visto A muchas familias con sus platicaciones ¿No? No, no, no Entonces Cuando empiezan Un poco a parar Cuando hay conflicto Que se hace El efecto dominó Cuando empiezan La fraternidad Para la otra Y la otra Y la mía Y ahí es donde empiezan A A esto de las Las hojas Y posteriormente Ya pues A avanzar Ya no tan Tan sanitos Así es Y no se olvide también Que están los dueños Del ojeno Que están viendo Absolutamente Para las comadres Mucho cuidado Que tienen sus hoyas Ya vimos bastante Lamentablemente En un instante Que roban sus hoyas Y demás Así que tengan muchísimo cuidado Por favor Para todos ustedes Es una recomendación De la más sana Para todos ustedes Ahí está la pasante En la que está En 2017 La madre Juana Juana Valencia ¿Dónde estás antes? ¿Dónde estás antes? Madre Gracias Para ella Sus esposos En serio Padre Víctor Y así Ustedes Están viendo Familia El paso De los intocables Bailando Con mucha fe Democionada Vigencita Tengo Patavana La zona Que entiende El mismo nombre Así Así Abajo Abajo Así es Así es Me encanta Que en las diferentes bandas Ya Esté la presencia De las señoritas Cholitas Felicidades Para todos ellos Y tenemos más En contacto con Y Bolivia Tenemos más María Cristina Mendoza Hay una nota más Tenemos